Música Wiskito, ¿tú te quieres apuntar a una murga? ¿Tú sabes dónde estamos ahora? Es de pocas palabras el chico, pero bueno. Bueno, mira, estamos, nada más y nada menos, que en el lugar donde está ahí a la murga, detrás contra... vamos a ver si nos encontramos a la directora, vamos a ver. Vamos a rodar esta puerta, a ver si la vemos. A ver, que es que estamos en busca de la directora de la murga. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Guapa. Bueno, vamos para afuera, porque tenemos que hablar un poco de lo que se va a coser estos carnavales. ¿Estás preparada para el interrogatorio? Vamos para allá. Venga, vamos. Estamos aquí con Tati, la directora de la murga, atrás contra... ¿cómo te sientes hoy? Bien, bien. Cansada que venimos de un fin de semana potente con nuestra presentación del disfraz. Madre mía. Bueno, hablando de potentes, tienen que ser también las obras de ensayo. Me gustaría preguntarte un poco cuánto tiempo le suelen destinar, que yo creo que bastante, y que me hablaras un poco de cómo consiguen mantener el entusiasmo durante todo el tiempo. Bueno, pues la verdad que este año estamos ensayando bastante, más a la fecha que estamos, estamos ensayando más, porque los carnavales de este año son antes. Y bueno, el entusiasmo se mantiene, pues con las cositas que te dan la vidilla en la murga. A ver, los ensayos de montaje musical y demás son un poco más pesados, pero ya después cuando terminas de montar un tema, cuando cantas, cuando alguien te escuche y te dice, yo qué guapo, dice, bueno, venga, esto hay que seguir porque al final te emociona y te motiva. Claro. Y si te tuviera que preguntar si tienen algún tipo de ritual de antes de salir con los nervios, ¿tienen algo, algún grito o alguna tradición que hagan? ¿Algún chupito, a lo mejor? Hombre, el chupito previo a cualquier cosa, eso es mítico, ron miel. Bueno, porque aclara la voz, no por otra cosa. No por otra cosa. No por otra cosa. Y después, no sé, quizás este año tenemos algún grito particular que es juiciosa. Para que estén bien juiciosas en los ensayos aprendiéndose las cosas. Y este año va a ser eso. Todos los años vamos cambiando, es una cosita para vacilar. Vale. Yo pensaba que ibas a decir que a lo mejor se tomaban algo de whisky, porque sabemos que está whisky aquí. whisky, whisky, whisky te quiere desear buena suerte. Muchas gracias, whisky. Muchas gracias. ¿Qué quiere que le den un beso, whisky? Un abrazo, un abrazo, hombre. Un abrazo, hombre. Venga, si te tuviera que... Si tuvieras que decir qué título le pondrías a una película que se basara en lo que pasa en la murga, ¿qué me dirías? Viviendo al límite, tercera parte. ¿Llegarán vivas de aquí a carnavales? ¿Llegarámos? No sé, ya lo diremos ya. A ver. Oye, pues muchísimas gracias. Te tengo una última pregunta. ¿Puedes decirme alguna palabra con lo que viene este 2024 para la murga? Con mucho talento. Uy, hay mucho secretismo. Me gusta, me gusta. Hay mucho chisme. Bueno, ¿alguna preguntita más? Nada, darte las gracias por esta amabilidad que has tenido también, que le has dado un abrazo a whisky. Que whisky es importante. Y nada, pues desearles mucha suerte, que sigan con esas ganas, con esa ilusión. Y nada, a ver si hay una cuarta parte de seguir vivo. Seguiremos, seguiremos en la lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!